24 mil beneficiarios que reciben su pensión no contributiva. El programa Contigo, que entrega una transferencia monetaria a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, ha incrementado su cobertura pasando de 106 mil a 142 mil beneficiarios, lo que refleja nuestro compromiso que cada persona tenga acceso a la protección para una vida digna en nuestra sociedad. En relación a nuestra lucha constante contra el hambre, tengo que informar que nuestra gestión, después de más de 30 años de no haberse incrementado ni un solo sol, ahora se ha incrementado e incorporado mayor presupuesto para nuestros comedores populares, pasando de 118 millones de soles a 223 millones de soles anuales. Y en el programa del vaso de leche, pasando de 372 millones de soles a 472 millones de soles anuales, así como destinando este año 2024 un presupuesto de 144 millones de soles a nuestras ollitas comunes, mitigando con ello el hambre de más de 3 millones de hermanas y hermanos en todo el Perú. Gracias.